...oeste de todo lugar, caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz en mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dices tú. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dices tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Reunidos como pueblo de fe para celebrar nuestra fe, pidamos de nuestro Padre misericordioso su perdón. Lo que ha sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amor. Así dice el Señor, A Israel, por tres delitos, y por el cuarto, no le perdonaré. Porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Que vuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas, dejadas en fianza, junto a cualquier altar. En el templo, beben vino de multas, en el templo de Dios. Yo destruí a los amorreos al llegar a ellos. Eran altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí arriba el fruto, abajo la raíz. Yo os saqué de Egipto. Os conduje por el desierto cuarenta años, para que conquistarás el país amorreo. Pues mirad, yo os aplastaré en el suelo como un carro cargado de gavillas. El más veloz no logrará huir. El más fuerte no sacará fuerzas. El soldado no salvará la vida. El alquero no resistirá. El más ágil no se salvará. El jinete no salvará la vida. El más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Atención a los que olvidáis a Dios. Atención a los que olvidáis a Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza. Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Atención a los que olvidáis a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hurde el engaño. Atención a los que olvidáis a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. Atención a los que olvidáis a Dios. Atención a los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue mis caminos, le haré ver la salvación de Dios. Atención a los que olvidáis a Dios. Escuchemos con piedad, aleluya. Escuchemos con piedad, aleluya. La palabra del Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le respondió, Las hojas tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le aplicó, Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Dos frases de Jesús contenidas en el Evangelio que se acabó de proclamar de hoy, resumen su mensaje. La primera frase nos dice, Las hojas tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y la segunda frase del Evangelio dice, Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos y hermanas, Jesús abandonó su casa, el confort y la seguridad de su hogar, para ir a proclamar la buena noticia del reino. Y por eso nos dice que no tienen, no tiene donde recostar la cabeza. Le advierte a sus discípulos potencial sobre la exigencia que implica su seguimiento. Jesús no solo abandonó su casa, sino que junto a ella, abandonó también a su familia. Y especialmente a su madre, que era la persona que más amaba. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, Que seguirlo a él es más importante que cumplir con el piedoso deber de enterrar a los muertos. Lo hace con todo propósito para enfatizar la importancia del seguimiento. Y que no hay nada más importante que el anuncio del reino. Lo único que Jesús garantiza a los que deciden seguirlo, además de las persecuciones y los sufrimientos, es la vida eterna. Jesús nos está diciendo que su seguimiento tiene que ser total. Que tenemos que estar dispuestos a renunciar, dejar atrás todo lo que pueda convertirse en un obstáculo para seguirlo a él. Seguir a Jesús no es solo tener unas pocas palabras en nuestras bocas. Diciéndole como este discípulos que dijo, maestro, te seguiré donde vayas. Si no hay mucho más, sígueme. Es un compromiso eterno con él. Porque desde el día que recibimos a Cristo, en nuestro corazón, le estamos dando nuestras vidas para que realmente Jesucristo sea nuestro Señor. Es muy claro que la palabra de Dios, cuando Jesús llama a su discípulo y le dice, tú sígueme. Pero también es cierto que no todos los obedecen a la llamada de Dios. No son muchos los que los siguen y hacen su voluntad. Muchos, pues, abandonan su llamado y otros ponen excusas. También tenemos a los que ponen en primer lugar sus necesidades antes de seguir a Jesús. Ahí reside nuestro problema. Estamos apegados a muchas cosas y personas y ante ellas el seguimiento de Jesús toma un distante segundo plano. Ese Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre, se convierte para nosotros en Señor, espera que me jubile. Oh, Señor, déjame terminar a crear a mis hijos. Oh, Señor, déjame terminar mis estudios. Siempre hay una excusa válida para posponerlo. Mientras tanto, Él sigue llamando a nuestra puerta. Jesús quiere que lo sigamos y por eso ese seguimiento no puede ser a medida. No puede ser cristianos tibios o como dice en inglés, part-time. Él quiere que no quede duda alguna sobre lo que espera de nosotros. Ese mismo Jesús nos está pidiendo hoy que lo sigamos. Cristo nos llama a todos y cada uno nos pide algo, a cada uno de nosotros. A unos les pide, ¿verdad?, un mayor amor y comprensión en el matrimonio o en la familia. A otros una mayor decisión de vivir la caridad con todo como expresión de su amor, incluso la vida religiosa o consagrada. El Señor nos llama constantemente y el Espíritu Santo nos inspira a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Antes que nada, hacer oración, a reflexionar, pidiendo iluminación para discernir qué es lo que Dios nos pide. Lo descubrimos a veces pensando si hoy o ayer pudimos haber hecho algo para ayudar a un necesitado. Si en el momento de descanso nosotros preferimos mirar la televisión, revisar el Facebook o enviar, recibir mensajes de texto antes de elevar una oración de alabanza a Dios o leer algo de una vida de un santo. Seguir a Jesús no solamente significa creer en Él o asistir en la misa, es vivir la vida diaria procurando hacer lo que Él quiere que hagamos, aplicar las verdades que aprendemos de su palabra y vivir como Él, si Él caminará con nosotros en persona. Así, hermanos y hermanas, Jesucristo nos llama para que seamos sus seguidores, sus servidores, sus discípulos. Así que pidamos a Jesús en su obra, sea lo primero en nuestras vidas para siempre. Hermanos y hermanas, que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, somos prendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, somos prendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que da eficacia a tus misterios, concede que nuestro sacrificio resulte digno de tu agrado, digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Señor es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria en el cielo, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno de sangre y cielo de la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Amamos la muerte, amamos la resurrección de tu Hijo. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítalos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Gracias.